WOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOWOW Vamos a comer una pizza. No me dejes ahora Melissa. Mataron a mi hija. Se llamaba Melissa, estoy triste, estoy feo, soy un inútil. Vamos a comer una pizza. No me dejes ahora Melissa. Creo haber recibido un balazo en la puta sonrisa. Quisiera confiar las que hoy se siento especial. Me parece llamado Melissa. Soy llamada Melissa, estoy triste, estoy feo Quisiera confiarme, es que hoy me siento especialmente inútil Soy llamada Melissa, estoy feo Quisiera confiarme, es que hoy me siento especialmente inútil Se llamaba Melissa, estoy triste, estoy feo Soy un hijo, soy un hijo, soy un hijo Soy atención a la ciudadanía, están matando a nuestras niñas Mataron ayer a Luis, donde estaba nuestro querido gobierno Mierda, donde estaban sus soldados de mierda El trasero de mi hija moría y don Lisa, estoy triste, soy un hijo Don, 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 estoy triste, estoy feo Quisiera confiarme, es que hoy me siento especialmente inútil Se llamaba Melissa, estoy triste, estoy feo Quisiera confiarme, es que hoy me siento especialmente inútil Mataron a mi hija, estoy triste, estoy feo Mataron a mi hija Atención a la ciudadanía, están matando a nuestras niñas Mataron ayer a la mía ¿Dónde estaba nuestro querido gobierno de mierda? ¿Dónde estaban sus soldados de mierda? El trasero de mi hija moría y ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde? 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 ¿Dónde?